Esto por un lado, así que ahora se invierten los poderes, lo espiritual lo era todo y lo temporal era muy poca cosa. Fue creciendo por Francia hasta que en Anáñi 1303 se encuentran los dos y a partir del encontronazo ahora viene al revés, lo espiritual decae y lo temporal, las nacionalidades crecen cada vez más. Esto por un lado. Segundo punto, en la Edad Media toda la teología que llega hasta la escolástica es una teología unitaria y platónica. La escolástica instaura el aristotelismo, la investigación positiva de las cosas. El aristotelismo está en auge desde la caída de Bonifacio VIII. Es más, todavía, el poder temporal, como hemos visto, dependía siempre de lo espiritual. Ahora, en la medida en que se hace fuerte, esta medida misma es la medida en que se desprende de lo espiritual. El mundo medieval es un mundo religioso. El mundo que nace en Anáñi, que será el renacimiento, es un mundo laico. El poder tenía relación directa con la espiritualidad. Cuanto más espiritual, más manda uno. A partir de ahora es al revés. El poder tiene relación con la independencia. Cuanto más laico, más manda uno. El mundo espiritual es un mundo teórico. Todo se cree según se decide. El mundo laico que viene es un mundo práctico. Se acepta lo que se puede comprobar y nada más. Es lo que es la ciencia moderna, una vez más. Y el mundo espiritual medieval era un mundo cerrado, como hemos visto ahora mismo. La iglesia es unam santam y hay que pertenecer a la iglesia para salvarse y hay que someterse al papa para salvarse. En cambio, a partir de entonces, poco a poco se ve que los reyes y los poderes y la técnica pueden no ser espirituales y tener una raíz, una semilla de salvación, que es lo que hemos dicho con el don Silvio Vaticano II. Como ven, por tanto, en la bofetada de Anañi, un mundo se viene abajo y un mundo empieza a crecer. Hemos asistido en este momento. Tampoco lo supieron ellos demasiado. Ni Nogaret, ni el rey Felipe, ni Bonifacio VIII, supieron que aquel encuentro tan sorprendente, tan sobrecogedor, de un papa anciano abofeteado por un laico, sentado el papa, vestido de papa, y en su trono, es muy fuerte. No sé si me dicen, esto lo llevas al teatro y es impresionante. Impresionante, sobre todo si lo traduces al siglo XIV. El papa era todo tocar el papa, o atreverse a hablar mal del papa, era hundirse en el infierno. Es que un laico sin más se acerca al papa, sentado, vestido de pontifical, y le larga una bofetada. Es un mundo. Esto no se puede hacer sin que un mundo caiga y sin que, simbólicamente, un mundo nazca. Bien, pues ya tenemos el final de este curso. Pero había una cosa, una propina, que es, había dicho yo el otro día, que leeríamos el relato de una excomunión. ¿Se acuerdan? La más sonora de la Edad Media es la excomunión de Federico II. Ahora volvemos un poco atrás. En el concilio I de Lyon, que es de 1245, es anterior a esto. La excomunión de Felipe de Francia se hizo de una forma, leyendo una bula, y no tuvo el escenario de Lyon. Entonces, intenten situarse en el mundo medieval, yo les leeré un poco la situación y luego el anatema y verán. Felipe II, Federico II, es el hijo de Constanza y de Enrique VI, ¿se acuerdan? Que el Papa había protegido y educado, pero que no había hecho emperador. Y al final, cuando Otón IV en Bubín pierde la batalla, entonces el Papa se dirige a Federico II. Y Federico II, educado por el Papa en el poder, en el imperio y en las lenguas clásicas, en latín sobre todo, es coronado emperador como, pues como pupilo del Papa. Apenas coronado emperador, Federico II, que era muy joven, empezó a perseguir al Papa, es decir, a arrebatar territorios al Papa. Hacer la tenaza. Era emperador, significa que por Enrique VI, de Alemania, tenía todo el norte, y por su madre, Constanza de Sicilia, tenía el sur. Importante, empezó a mover sus ejércitos desde el sur y desde el norte, y a estrangular el Papa en medio. El Papa era ya Inocencio IV. También un Papa muy poderoso, después de Inocencio III. Y apenas vio que el rey, el emperador, Federico II, no respetaba las cláusulas que el Papa había hecho firmar, y además no se movía hacia la cruzada. Hay que recordar que en aquellos tiempos las cruzadas perdieron San Juan de Acre, que es la última fortaleza que hay en Jerusalén. Las cruzadas habían logrado conquistar Tierra Santa, y ahora se desconquista, se pierde Tierra Santa. Y el Papa convoca una guerra de cruzada para Tierra Santa, y el emperador no responde. Entonces el Papa reúne un concilio, para que asistan los reyes, y el emperador en persona también, en Lyon, en Francia, 1245. El 26 de junio, en el monasterio de San Justo de Lyon, se hallaban presentes ya para el concilio tres patriarcas, el de Constantinopla, el de Antioquía, orientales, y el de Aquileia. 18 arzobispos, 140 obispos, principalmente españoles, franceses y alemanes. El número creció hasta 240, y también estuvieron presentes el último emperador balduino de Constantinopla, el conde de Toulouse, y los embajadores de todos los reyes occidentales. El primero que habló fue Tadeo de César. Tadeo de César es un eclesiástico, pero que está al servicio absolutamente vendido a Federico II, y expone las quejas que tiene Federico II contra el Papa. El Papa, en la primera sesión, escucha al delegado, a Tadeo de César, del emperador, y en la sesión siguiente hace que uno de sus sacerdotes lea la siguiente recriminación o incriminación contra el emperador. El Papa hace cantar el Veni Creator, Espíritus, para que el Espíritu Santo ilumine, y el delegado del Papa dice que la Iglesia, en aquel momento, sufre cinco llagas, las de Cristo en la cruz, que son las siguientes, los pecados de los prelados y sus súbditos. La Iglesia necesitaba reforma. La insolencia de los fieles en Tierra Santa. El cisma de los griegos, el cisma de Constantinopla. Las terribles devastaciones de los tártaros, habían llegado hasta Hungría, los tártaros entonces, estaban al lado. Y sobre todo, la quinta, la más dolorosa, la persecución del emperador Federico contra la Iglesia, de la cual debería ser el defensor. Puestas estas situaciones, Tadeo de César, en nombre del emperador, se defiende una vez más. Y el Papa, ya decidido, se viste de pontifical, y en la tercera sesión, 17 de julio, hace una declaración que dice así, y que traduzco rápidamente. Visto lo que el emperador Federico II está haciendo contra los derechos del Papa, y contra sus territorios, llegamos a la siguiente conclusión. Primero, le privamos de cualquier dignidad, real e imperial. Fíjense con qué fuerza toda, esto es antes de Bonifacio VIII, no lo pierdan de vista. Le desnuda de toda potestad imperial y temporal, o real. Declaramos que todos aquellos que le han prestado juramento de fidelidad, no tienen el deber de cumplirlo. Se llama la absolución del deber. Acuérdense que todos los nobles juraban fidelidad a su Señor. Y que el noble que no cumplía con el deber de fidelidad se llamaba felón, y tenía pena de muerte, y en la iglesia tenía peregrinación a Tierra Santa o a Santiago. Por tanto, libera del juramento de fidelidad a todos sus súbditos. Y además, con todo nuestro poder apostólico, decimos a todo el mundo que nadie lo acepte, ni como rey, ni como emperador, no le obedezca, no le preste servicio, no le preste armas, no acuda a sus llamadas, ni acepte su favor. Y finalmente, los excomulgamos y los sacamos del útero, del centro de la iglesia. Y todos aquellos, además, que de alguna forma le patrocinen, amparen o favorezcan, que sepan que están separados del gremio de la Santa Iglesia. Y ahora viene lo bueno. Esto promulgó el Papa en persona, esta es la excomunión, y en aquel mismo momento, el que escribe es un cronista que puede ser de Toledo, como tantas veces he citado, y dice lo siguiente. Era la tarde de aquel 17 de julio. El sol se acababa de poner en la catedral, es la iglesia, de San Justo de León. En el momento en que el Papa, cuando llegaban ya las tinieblas, acababa de leer la deposición del emperador, todos los padres del concilio que habían encendido sus hachas, las volvieron contra el suelo y aplastaron contra el suelo la llama. La escena fue terrorífica, de tal manera que el mismo Tadeo de César, delegado del emperador, se golpeaba el pecho y salía apresuradamente de la iglesia diciendo, este es el día de la calamidad y la miseria del mundo entero. El emperador está terminado. Y aquí los efectos de una excomunión, pero efectos sensibles. Todos los padres alumbraban la iglesia con sus hachas encendidas y al terminar el Papa de hablar, las aplastaron contra el suelo. Así termine la vida del emperador y de sus satélites. Estas puertas pues tan poderosas y tan estremecedoras que tenía el mundo espiritual en la Edad Media se desploman todas en 1303 sobre la cara de Bonifacio VIII. Un mundo nuevo ha nacido, del cual somos hijos nosotros. Pero qué curioso y qué bien que este mundo nuevo nazca a través de una lucha enconada entre dos poderes y a través de qué esta lucha obliga al Papa a apretar tanto las cuerdas de la teología que hace decir a la teología, como han visto, lo de las dos espadas, los dos principios, llegando hasta la excomunión del rey, de forma que la teología aquí ya queda encerrada en su propio poder. Ya no puede dar un paso más. El Papa llevó al extremo los poderes espirituales. Más allá ya no hay poder. Y a partir de este momento empieza, como digo, una época nueva. Así que a partir de ahora las lecciones que demos aquí ya son del mundo más bien nuevo y las veremos ya con otra luz diferente. Pero es indispensable que sepamos por dónde hemos pasado todos nosotros, por dónde pasó el cristianismo y desde dónde vienen las liberaciones que estamos disfrutando nosotros. Y también de dónde vienen las limitaciones que estamos padeciendo. Es posible que el fragor y el estertor del mundo actual que muere, también entre guerras y penas, esté engendrando un mundo absolutamente nuevo, cuya dimensión no podemos intuir, como no Gareth tampoco intuyó lo que podía significar aquella bofetada tan fenomenal que lanzó al Papa y que al final acabó con el Papa y con su poder. Muchas gracias, vamos a disfrutar del sol. Gracias. 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 Gracias.